Prepárese para tener robots humanoides en casa como asistentes personales. Hoy vamos a echar un vistazo más de cerca a las principales empresas que lideran la inminente revolución de la robótica. No todas las familias tienen un automóvil, pero la mayoría de nosotros estaría feliz de tener un par de manos más que nos ayuden en casa. Entonces, ¿nos estamos adentrando en la era del dominio de los robots? ¿Por qué empresas deberíamos apostar mientras compiten para superar a la fabricación de automóviles tanto en volumen como en ingresos? En el vídeo de hoy responderemos a estas preguntas. Quédese con nosotros. La industria de la robótica ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años y se puede decir que esto se debe a los avances tecnológicos, así como a una creciente demanda de automatización en varias industrias. Pero lo que nos interesan son los robots humanoides o robots diseñados para ayudar en la casa. En este vídeo omitiremos la evolución de los electrodomésticos. Estaríamos tratando de comparar cosas completamente diferentes. Uno de los desarrolladores de robots más destacados es Boston Dynamics, una ex-spin-off del MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que se especializa en la producción de robots avanzados. Sus robots son conocidos por sus altos grados de autonomía, estabilidad y adaptabilidad. Por si no lo sabía, Hyundai Motor Group completó la adquisición de Boston Dynamics en junio de 2021. Así que eso es todo. Ya podemos ver a los fabricantes de automóviles abriéndose paso en la industria robótica. Probablemente oliendo el dulce olor de las ganancias. Porque de lo contrario, ¿para qué molestarse en entrar en esta industria? Bueno, Elon Musk podría tener diferentes motivaciones. Musk proclamó que Tesla Bot Optimus revolucionaría la civilización, presentando su idea de un mundo sin pobreza, donde el acceso a productos y servicios sería ilimitado. Él ve a Optimus y Tesla como los jugadores clave en este futuro de abundancia. Según Musk, Optimus tiene el potencial de impactar a millones de personas y aumentar significativamente el crecimiento económico. ¿Qué sabemos hasta ahora sobre el robot de Tesla? Como dijo el propio Musk, se espera que cueste mucho menos que un automóvil. Así que eso es todo. Optimus algún día podrá hacer las tareas del hogar, pero para el futuro inmediato parece estar destinado a trabajar en fábricas junto a los humanos. Tesla ya está planeando poner a prueba un programa de casos de uso para Optimus en una de sus instalaciones de producción. Estas empresas son solo algunos ejemplos de los muchos actores involucrados en la industria de la robótica. Estamos investigando sus operaciones porque podrían aumentar la producción de robots. Xiaomi, Sony y Toyota también están jugando en el campo de la robótica. Y de todos ellos, Toyota es más que capaz de escalar la producción de robots. Pero conociendo el enfoque cuidadoso de la compañía, es posible que no veamos sus robots en producción en masa. Incluso si los bots de Tesla ya lo han hecho, reemplazando a parte del personal de McDonald's. Por otro lado, este enfoque no está ralentizando a Toyota para nada. Y es que es, después de todo, el fabricante de automóviles más grande del mundo. Y cuando perciban beneficios en la robótica, intervendrán con fuerza y rapidez. Entonces, si está dispuesto a invertir en Toyota, puede hacerlo utilizando nuestra plataforma. Para ello, escanee el código QR que se muestra en la pantalla o consulte el enlace en la descripción. Aunque tenga en cuenta, como siempre les decimos, que no ofrecemos asesoramiento sobre inversiones directas ni solicitamos la compra o venta de acciones de ninguna empresa. Pero, ¿cuáles son los factores que impulsan el crecimiento de la industria de los robots? Se está volviendo más popular el uso. El mercado de robots de servicio es uno de los principales impulsores del crecimiento de la industria de la robótica. Los robots de servicio se utilizan actualmente en industrias como el comercio minorista, la hostelería y la atención médica. Los robots de limpieza avanzados son otra clase de robots que se están volviendo cada vez más populares, ya que ofrecen una forma conveniente y eficiente para que las personas automaticen las tareas domésticas y liberen más tiempo para otras actividades. En la industria minorista, los robots de servicio se utilizan para ayudar a los clientes a encontrar productos, proporcionar información sobre productos e incluso realizar compras. Esto puede mejorar la experiencia general de compra de los clientes y aumentar las ventas de los minoristas. En la industria de la hostelería, los robots de servicio se pueden usar para realizar tareas como limpiar habitaciones, brindar servicio de habitaciones y proporcionar información sobre las comodidades del hotel. Esto puede ayudar a mejorar la experiencia general de los huéspedes y a reducir la carga de trabajo del personal del hotel. El uso de robots y la automatización en la fabricación de automóviles también es un importante motor del crecimiento de la industria de la robótica. Pero cuando se trata de que la industria de los robots supere a la fabricación de automóviles en volumen e ingresos, es importante considerar el estado actual de ambas industrias. Se espera que el mercado mundial de robots alcance los 214 mil millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 22,8%. Por otro lado, la industria mundial de fabricación de automóviles está valorada en alrededor de 3 billones de dólares y emplea a millones de personas en todo el mundo. Es una industria bien establecida y madura con una larga historia. La industria de fabricación de automóviles se enfrenta a una mayor competencia y presión para producir vehículos más ecológicos. Esto está dando lugar a mayores inversiones en tecnologías como los vehículos eléctricos y autónomos, que tendrán un impacto significativo en la industria. Como resultado, es probable que la industria de fabricación de automóviles continúe evolucionando y adaptándose a estos cambios, lo que dificultará que la industria de los robots la supere en volumen e ingresos. Por el lado de los robots, la industria también enfrenta desafíos como el alto costo de los robots y la falta de profesionales calificados que puedan diseñarlos, instalarlos y mantenerlos. Esto puede ser una barrera para las empresas que desean adaptar robots pero no tienen la experiencia necesaria. Estos desafíos deberán abordarse para que la industria robótica continúe creciendo y supere potencialmente a la fabricación de automóviles en volúmenes e ingresos. Pero todavía hay buena evidencia que demuestra que la industria de la robótica puede superar a la fabricación de automóviles. Después de todo, los robots pueden llevarte a lugares a los que los autos no pueden. Con los rápidos avances tecnológicos, los robots se están volviendo más versátiles, sofisticados y autónomos. Ya no se limitan a una tarea específica y se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones, desde la fabricación hasta la asistencia sanitaria. Esta versatilidad permite que la industria de la robótica llegue a un mercado mucho más grande y genere más ingresos que nunca. Imagina un mundo en el que los robots puedan encargarse de todas tus tareas domésticas, dejándote más tiempo para dedicarte a tus pasiones y pasatiempos. Imagine un mundo en el que los robots puedan ayudar a los cirujanos a realizar cirugías complejas con una precisión y exactitud incomparables. Imagine un mundo en el que los robots puedan trabajar junto a los humanos en obras de construcción y fábricas, aumentando la eficiencia y la productividad. Este es el futuro hacia el que está trabajando la industria de la robótica. Y es emocionante. La industria automotriz también está limitada por la necesidad de carreteras e infraestructuras, mientras que la industria robótica no lo está, lo que le permite innovar y crecer a un ritmo más rápido. Esto significa que la industria robótica no solo superará a la industria automotriz, sino que también creará un mundo de posibilidades completamente nuevo. El futuro está aquí y es robótico. ¿Está listo para aceptarlo? No olvides suscribirse a este canal y darle me gusta a este vídeo. Además, haga clic en la campanita de notificación para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! kes Gracias por ver el video.